Y continuamos haciendo seguimiento a la vía al llano que está cerrada debido a deslizamientos de tierra y caída de rocas en los kilómetros 58 y 64. Comerciantes, empresarios, industriales, ganaderos y los sectores turístico y agrícola han expresado su preocupación por las pérdidas económicas causadas por la emergencia que completa ya dos meses. Desde las 5.45 de la mañana de hoy martes se reanudaron los trabajos de remoción de escombros y limpieza de los kilómetros 58 y 64 de la vía Bogotá-Villavicencio, después de que fueron suspendidos ayer por las lluvias. En el kilómetro 64 continúan habilitados dos carriles para los vehículos que necesiten desplazarse entre Guayabetal y Villavicencio. En la zona permanece maquinaria y personal para remover todo tipo de escombros. El gobierno nacional anunció que las medidas para garantizar la movilidad de las personas y comerciantes que se movilizan desde y hacia el oriente del país se reforzarán y precisó que durante los tres meses, tiempo que tardan a los trabajos para superar, la emergencia seguirán habilitadas las dos vías alternas. Por la primera que va Bogotá-Cisga, El Secreto, Agua Clara, Villavicencio, podrán circular bucetas y camiones de hasta siete toneladas. La segunda vía es la carretera Bogotá-Sogamoso-Aguazul-Villavicencio, pueden transitar todo tipo de vehículos. Las pérdidas en el sector industrial, de transporte, agricultor, turístico y hotelero han sido millonarias, informando los diferentes gremios económicos. La aeronáutica civil mantiene medidas temporales para facilitar el transporte vía aérea. A su vez, la policía de carreteras monitorea constantemente los corredores viales. El cierre es por tres meses, depende de las condiciones climáticas, informó el Gobierno Nacional. Y sobre el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio, el Gobierno Nacional advirtió que pese a los esfuerzos, los trabajos para habilitar este corredor tardarán tres meses. Lina María Caro habló con un ingeniero y nos explicó la magnitud de la problemática. No solo es el cierre de una de las principales vías del país, es la afectación de cientos de personas que mueven por ese sector gran parte de la economía colombiana. Todo el tema agrícola, los campesinos y los productores de carne, tanto de res como de cerdo, se van a ver afectados. Es básicamente esa economía primaria que se tiene en esta zona. También desde esta zona se transporta, por ejemplo, hidrocarburos. Entonces también se van a ver afectados y los costos pueden aumentar y puede dar una inflación. Los kilómetros 58 y 64 han sido por años el problema en este importante corredor vial del país. Si sigue lloviendo y si se generan esos saludes y se genera como un represamiento de todo este material de arrastre, puede generar otro derrumbe. Hablan de cuatro millones de toneladas métricas que podrían caer. Para el ingeniero, la vía alterna que conecta a la capital del Meta con Bogotá y que su recorrido tarda más de 10 horas, no tiene la capacidad suficiente para soportar el flujo vehicular. Por Sogamoso hay una vía alterna, pero pues es una vía alterna que son unos 360 kilómetros y pues no es doble calzada y no es apta para tránsito de tractocamiones. Pachón asegura que una de las soluciones que podría tener la zona es reforestando y protegiendo las laderas.